Lo que pudimos apreciar es que sobre el particular hay un fuerte consenso y la necesidad de crear instrumentos que jurídicamente protejan el principal recurso que tiene la Argentina y que no sea víctima de compra de grandes extensiones en manos de extranjeros. Cuidar el principal recurso ante un mundo que está cambiando, ante un mundo donde el paradigma y la discusión está por la provisión de alimento del mundo, y la Argentina es un país que está en condiciones de proveer alimento con valor agregado tal cual lo plantea la Presidenta, me parece que vale la pena hacer un fuerte esfuerzo para encontrar el acuerdo y encontrar en la agenda pública argentina la defensa de la tierra. Me parece que esto sería un testimonio de poner detrás de las especulaciones personales, poner delante del país la agenda común que es la tierra. Lo que he sabido es que Federación Agraria, la propia Corinagro, han planteado la necesidad de defender el principal recurso que es la tierra. Me parece que este debate no puede esquivarle el cuerpo a nadie, y me parece que son temas donde algunos se afectan a dogmas, y hacíamos mención recién al tratado de protección a las inversiones recíprocas con Estados Unidos, que es cuna de la inspiración constitucional de nuestro ordenamiento jurídico, donde hacen reserva en ese acuerdo del tratado de protección e inversiones recíprocas a Estados Unidos de los bienes raíces y de los recursos naturales. Es decir, esto no atenta ni es repugnante al sistema constitucional argentino, es absolutamente compatible incluso con la fuente de inspiración que tiene nuestro ordenamiento jurídico constitucional, que es la constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que hay que despojarse de dogma, de atadura, y dar este debate de cara a defender el principal recurso que tenemos, que es la tierra. Me parece que es imperativo de la hora nacional defender este recurso, no solamente por nosotros, sino defenderlo por nuestros hijos y por el futuro que la Argentina tiene como proveedora de alimentos al mundo.